¿Cómo quieres ser mi amiga? ¿No se la saben, señores? Si confundo tu sonrisa Por cámbelo si me miras Razón y pie Difícil me da Agua y sed Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Es que por ti me creería Si confundo tus caricias Cambreros y de menimas Razón y pie Difícil me da Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está fe Cuando uno quiere beber Pero el agua no está fe ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú no sabes ¿Dónde va? La distancia Menuzia A lo natural Y de tal Que el agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando busca cartas de esquivas Pienso que alguien te dirías ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando un mundo tiene sed En el agua no está cerca Cuando uno quiere beber En el agua no está cerca Cuando uno quiere ser En el agua no está cerca Cuando uno quiere beber En el agua no está cerca En el agua no está cerca Muchas gracias